En la mañana de este viernes, integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca se manifestaron afuera de las oficinas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca para exigir a la misma que reconozca las garantías laborales. En entrevista el secretario general taurino Amilcar Sosa Velasco, detalló que desde hace siete meses la Junta Local no reconoce los resultados y por consiguiente no ha emitido las actas donde rectifique el triunfo del mismo. Se ha notado la dilación que han visto, han dejado ver ellos porque no les interesa resolver. Les interesa que los académicos universitarios no tengamos una representación y con ello dejar en la vulnerabilidad precisamente a 1.200 académicos universitarios que hoy en día se están viendo afectados de manera ilegal e irracional por parte de los cambios que están realizando las autoridades. Taurino Amilcar Sosa señaló que han entregado oficios donde el notario pide que se reconozcan todos los derechos de los integrantes, la cual los tiene desprotegidos ante las máximas autoridades de la UAPJO. El secretario general aseguró que seguirán con estas acciones hasta que se les dé una respuesta favorable, a pesar de que han pedido auditorías con el gobernador del estado, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Trabajo y con la misma Junta de Conciliación, de las cuales no han obtenido respuesta. Hemos acudido a todas las instancias, ya estuvimos en la Secretaría del Trabajo, que también vemos que son cascarones, porque si no hay gente que atienda, entonces ¿para qué? ¿Para qué se alquilan? Dijera, ¿sí? ¿Para qué se alquilan si no pueden estar en sus oficinas, si no pueden responder a las necesidades que implican el puesto que tienen? Con imágenes Oswaldo Mijangos, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.